En Brindis nacido, reino de Nápoles, el espíritu a los capuchinos lo condujo, de Francisco la humildad lo sedujo, y del Padre Santo la gracia infusa recibió. San Lorenzo de Brindis Devoto de San Lorenzo, corre todos y venid, a merecer los favores del Serafico Adalí. A merecer los favores del Serafico Adalí. De Lorenzo de Brindis venimos, la virtud y favor a implorar, pues queremos salir por la iglesia, con Lorenzo valiente en luchar. Pues queremos salir por la iglesia, con Lorenzo valiente en luchar. El error en sus cienes pretende, de la fe la cura una señil, a las armas valientes corramos, a vencer en la lucha onguría. A las armas valientes corramos, a vencer en la lucha onguría. Devoto de San Lorenzo, corre todos y venid, a merecer los favores del Serafico Adalí. Con la fe protegido Lorenzo, de Mahoma lo orgullo abatió. Siempre vence a Satan el cristiano, con la fe que de Cristo heredó. Siempre vence a Satan el cristiano, con la fe que de Cristo heredó. Hoy que el vicio respira al infante, su reinado queriendo implantar. A Lorenzo pidamos devotos, sus virtudes nos quiere alcanzar. A Lorenzo pidamos devotos, sus virtudes nos quiere alcanzar. Devoto de San Lorenzo, corre todos y venid, a merecer los favores del Serafico Adalí. A merecer los favores del Serafico Adalí. Bueno, con este canto bonito por los niños de la parroquia San Lorenzo de Brindis, los saludamos en esta tarde maravillosa de hoy miércoles, cuando vamos a iniciar la novena a San Lorenzo de Brindis. Acá el equipo de comunicaciones de la parroquia San Lorenzo de Brindis y estamos bajo la dirección general del padre Luis Eduardo Yepes. Todas sus intenciones, todas sus necesidades, se las vamos a entregar hoy a San Lorenzo de Brindis. Él como intercesor, que también nos acompaña en la oración, pues va a tener en cuenta todas nuestras súplicas. Vamos a iniciar este encuentro de novena, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar con la oración para todos los días. Oh Santísimo Lorenzo, que abrazasteis con entrega la pasión de Cristo y su pobreza, amoroso y fiel discípulo de la Iglesia, que en tan duros momentos defendisteis con vigor, gracias a los intensos dones concedidos a ti por el Padre del Cielo, como el de tu proverbial elocuencia y tu magistral reflexión de los misterios que nos dieron vida nueva. Venimos en este tiempo de novena a unirnos como tú, en una entrega filial a Dios Padre, en seguimiento de la voz del Hijo y una fuerza que nos mueve en el Espíritu a decirte que queremos ser como tú, fieles discípulos de la Iglesia, para amarla y defenderla bajo el manto protector de la Santísima Madre María, la luna llena de sol, quien hizo posible, con su sí, el gran milagro de la encarnación de su Hijo, a quien se le da la gloria por los siglos de los siglos. Amén, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hemos iniciado ya con la oración para todos los días a San Lorenzo. Quiero que en un momentico de silencio, usted que está ahí en su casa o donde se encuentre en este momento a todos nuestros Facebook videntes, que ponga la intención para este cuarto día de novena. Todos los días tenemos una intención. Yo tengo una y se la voy a presentar hoy a San Lorenzo. Espero que él me la conceda, si es su santísima voluntad, por intercesión de él al Señor Jesús. Por eso quiero que en este momento usted ponga la intención a San Lorenzo de Brindis. San Lorenzo de Brindis, ruega por nosotros. San Lorenzo de Brindis, ruega por nosotros. San Lorenzo de Brindis, ruega por nosotros. Bueno, para comenzar hoy ya el cuarto día de esta novena, lo que nos quiere mostrar hoy es que los hijos de Mahoma querían invadir Hungría. Entonces, comunicaron un consejo de guerra donde reunieron más de 10 mil soldados. Entre ellos tenían también a 12 capuchinos que eran liderados también por San Lorenzo de Brindis. También nos muestra en este cuarto día cómo antes de la lucha vieron a tantos soldados de Mahoma que los cristianos tuvieron miedo pero San Lorenzo bueno, antes de eso tuvieron un consejo de guerra el monarca el que está dirigiendo la batalla y dijeron que qué podríamos hacer. San Lorenzo de Brindis dijo solamente yo voy a salir con mi cruz y los voy a bendecir. En ese momento los cristianos ya tenían mucho miedo de ver un ejército tan grande como era el de Mahoma. cuando San Lorenzo les da la bendición ellos tuvieron la fortaleza y vieron que iban ganando. Los soldados de Mahoma empezaron a disparar contra San Lorenzo pero lo que se veía era que las balas estaban replegadas se estaban rebotando sobre él. Bueno, como vemos Lorenzo está en una batalla él es enviado ustedes saben que en esa época las batallas eran contra los cristianos y los mahometanos pues decidieron hacer esta batalla. Al ver que Lorenzo levantaba la cruz porque él se montó sobre un caballo y él le dijo a sus compañeros cristianos les dijo no teman porque Dios está con nosotros que es lo que nosotros también debemos hacer comúnmente ante los problemas. ¿Y qué pasó? San Lorenzo se montó en un caballo y alzó la cruz la levantó y empezó a bendecir a toda la batalla y empezaban todos a caer todos a caer los otros eran como 120 mil soldados de Lorenzo solo teníamos 10 mil donde habían pues unos hermanos capuchinos y ellos vencieron ellos lograron ganar esa batalla todos caían y pues Mahometo que era el que estaba iniciando la guerra él no podía creer que eso hubiera pasado entonces él decidió él dijo no voy a volver pues voy a tirar otra guerra porque es que Lorenzo no puede hacer eso con nosotros como sabían que él era el del poder decidieron así como de sorpresa llegarle y empezaron a atentar fue contra Lorenzo entonces Lorenzo volvió y levantó la cruz y ¿qué pasó? que todo lo que hacían contra él todo iba cayendo todo iba cayendo y él pues dice la historia que él simplemente se sacudía como sacudiendo el polvo entonces me parece pues que es una historia muy bonita inclusive hoy trajimos el símbolo de la cruz que este también debe ser el símbolo de nosotros los cristianos siempre ante cualquier batalla ir con la cruz arriba bueno y como menciona pues Gloria me parece bonito replicar hoy tomado el libro del éxodo capítulo 17 versículo 11 y cuando Moisés tenía los brazos levantados los israelitas dominaban en la batalla recordar que Moisés Jesús le dijo perdón Jesús le dijo a Nicodemo así como Moisés levantó la serpiente en el desierto será levantado el hijo del hombre entonces esta es una manera que Lorenzo nos muestra de que con la cruz venceremos en cualquiera de las situaciones que nosotros tenemos y también nosotros muchas veces el día de la santa cruz decimos con este signo vencerás entonces nos vamos por ese lado entonces ya después de que termine esta guerra Lorenzo vuelve a Roma y pasa la semana santa en Graz donde Dios lo consuela con un milagro y me parece muy bonito esto y más un jueves santo y es que estaba él con otros religiosos y Jesús se le aparece Jesús se le aparece rodado de gloria incluso hay mucha iconografía de Lorenzo recibiendo la sagrada comunión de manos de Jesús y aparece Jesús rodado con espíritus celestiales y se le acerca a Lorenzo y le da la comunión y aquí la novena nos aparece Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo tomad y comed esto es mi cuerpo entonces es bonito también recalcar cruz y la sagrada comunión la cruz de una u otra manera nos va como desde a todos los cristianos nos va marcando mire que desde el bautismo nos signan con la cruz en la miércoles de ceniza tenemos la cruz y para las batallas no solamente San Lorenzo de Brindis me he leído algunas historias de santos han vencido por ejemplo Santa Elena por mencionar alguna como el símbolo fuerte para vencer el mal es la cruz por eso la cruz es el árbol de la vida la cruz no es el árbol de la muerte porque hago tanto hincapié en la cruz porque es que vemos que San Lorenzo de Brindis vence esta batalla con la cruz y yo creo que en la casa podríamos cambiar algo muy importante que se lo escuchaba un sacerdote esta mañana hablando de la cruz preparando precisamente como esta síntesis con ustedes y era de que la cruz la teníamos que cambiar por la penca hay gente que en la entrada de sus casas tienes una penca en la puerta o una herradura pues la herradura es para los caballos y la penca es de pronto para el jarabe pero no es para buscar amuleto yo creo que de bendición nos sirve la cruz que bueno que en nuestras casas pusiéramos a la entrada en nuestra puerta no sé la cruz como ese símbolo como ese signo que nos va a servir a nosotros no de amuleto porque entonces si usted no lleva la cruz usted lo va a pisar un carro no es porque no llevo la cruz no sino que miremos la cruz como ese signo importante que me marca a mí como cristiano y como ejemplo de los santos entre ellos San Lorenzo de Brindis y otros vencieron batallas mostrando portando la cruz más bien portando la cruz como ese signo fuerte de vencimiento de guerra además aquí también nos muestra que después de él llegar a Roma es nombrado general de toda la orden franciscana él como también hemos podido ver en estos cuatro días él era una persona muy humilde y él dice aquí nos cuentan que él tenía tristeza porque no quería tomar ese cargo pero él de obediencia lo tomó a él lo mandaron a que fuera a visitar diferentes conventos religiosos y llega a un convento en España y ve que es muy lujoso él en el momento de llegar allá como era tan humilde le dio tristeza y le dio ganas de llorar por ver tanto lujo ya que como lo hemos podido ver el grupo la orden franciscana es una orden muy humilde entonces el único que dijo eso lo deberían destruir lo único que dejaría sería la capilla porque es un lugar de humildad entonces gloria que quisiera también aportar al ver a esta pequeña un detalle sobre lo que dice juan y gloria y david y es de que san lorenzo llora llora por ver eso pero llora de impotencia y esa y esa ese llorar de él fue una amargura tremenda por lo que vio porque es decir empezando desde su fundador que fue francisco que prácticamente teniéndolo mucho lo deja todo y llegar a estos puntos él pide que haya austeridad si este episodio es muy bonito porque él confirma su vocación capuchina ustedes saben que una de las una de las órdenes de los capuchinos es la pobreza y él ante todo quería recalcar esto como cuenta Juan cuando él vio ese convento tan hermoso él lloró y lloró amargamente y tiró una maldición dijo que ese convento se iba a destruir pero tranquilizó a las personas les dijo que a ellos no les iba a pasar nada y saben que pasó que cuando el grupo religioso se fue a hacer pues se fue a dar una caminada por el pueblo el convento se destruyó todo todo se destruyó y se cumplió que a ellos no les iba a pasar nada lo único intacto que quedó fue la iglesia que era una iglesia pobre que era lo que Lorenzo amaba entonces también recalcar un poquito trayéndolo dos cosas en ese tiempo sabemos de que la opulencia y que la elegancia reinaba en ese tiempo veíamos pues que el papa tenía tiara todo era de oro y San Lorenzo se regía muchísimo 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 a lo de San Francisco entonces o sea le tocaba primero porque era la orden y segundo porque era la vida de él porque sabemos de que la familia como hemos hablado la familia Lorenzo tenía su modo pero él por decisión dijo o sea como hablábamos esta semana de lo de Cristo si Jesús sufrió tanto si estuvo con tantas cosas yo por qué no puedo compartir eso lo podemos traer para hoy en día con lo que está haciendo el papa Francisco el papa Francisco el día que fue elegido vemos que cuando eligen un papa se pone una esclavina una estola un montón de cosas digo nada de eso mi sotana blanca y se acabó que los zapatos rojos que es tradición que se pongan los ah no 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 los mismos zapatos negros ortopédicos que yo no sé qué que cambie esto que quite esto entonces si él y si pues yéndonos ya otra vez a San Lorenzo y trayéndole una terminología ya de Francisco nuestro papa él era un pastor con olor a abeja pero también le quería mostrar esa ese ese desprendimiento que nosotros tenemos que tener entonces eso también es una manera de ver que las vanidades del mundo son muchas pero hay una sola cosa importante y es Dios bueno ya creo que con este con esta consideración tan bien explicada tan bien preparada por estos muchachos en el día de hoy pues que nos queda muy en claro varias cosas de San Lorenzo de Brindis primero que todo su humildad segundo la austeridad y tercero el amor a la cruz el amor a la cruz amar la cruz como ese árbol de la vida que nos da todos los días esa ese vencimiento a la lucha que tengamos y lo otro seguir a Jesucristo que se le presenta a él en el pan en la Eucaristía y que lo siente vivo y que todos los días la vemos cada día más oración después de cada día dichoso Lorenzo que oyendo la llamada de la fe y del amor en nuestra vida creíste que la vida os era dada para darle en amor y con fe viva dichoso tú que abrazaste la pobreza para llenar de Dios vuestras alforjas para servirle a él con fortaleza con gozo y amor a todas horas dichoso mensajero de la verdad que fuiste por los caminos de la tierra predicaste bondad contra las maldades pregonaste la paz contra la guerra dichoso del amor dispensador dichoso de los tristes consuelo dichoso de los hombres servidores dichoso heredero del cielo amén Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hermano de Brindis maestro y doctor enséñanos Lorenzo que Dios es amor con espíritu gozoso venimos a alabar a quien escribió sin reposo y de su vida cantar el buen César Rossi quien en Brindis nació y Nápoles se alegraba un buen santo se formó alegraba que Dios es su padre en afecto paternal de los dotes de su hijo es un regalo celestial hermano de Brindis maestro y doctor maestro y doctor enseñanos Lorenzo que Dios es amor todo el pueblo todo el pueblo todo el pueblo se admiraba de su prodigiosa memoria pero decía con cariño solo a Dios se dé la gloria tenía muchas riquezas de su padre había heredado solo mi riqueza es Cristo todo lo demás está de lado hermano de Brindis maestro y doctor enseñanos Lorenzo que Dios es amor a los 16 años ya Dios le daba la ciencia para Capuchín no hacerse con alegría con ciencia será una vida dura le dijo César el superior mientras más dura sea mi vida como Cristo tendré valor dame solo un crucifijo le dijo el Capuchino mientras contemplas ame a mi Cristo Él me mostrará el camino hermano de Brindis maestro y doctor enseñanos Lorenzo que Dios es amor el buen Dios que tanto amaba le seguía bendiciendo muchas lenguas dominaba y su fe seguía creciendo el hebreo y el latín hablaban con propiedad alemán, francés, español también y sin vanidad pero era el lenguaje de Cristo el que mejor hablaba porque era solo su palabra en la cual se recrea hermano de Brindis hermano de Brindis maestro y doctor enseñanos Lorenzo que Dios es amor hermano de Brindis hermano de Brindis hermano de Brindis maestro y doctor maestro y doctor maestro y doctor enseñanos Lorenzo que Dios es amor en momentos tan intensos en momentos tan intensos y de profunda oración se le aparecía a Cristo y le diera la comunión en batallas y elegidas a la iglesia Conaico defendió y así el pueblo a Porfia muchas victorias alcanzó hermano de Brindis hermano de Brindis maestro y doctor enseñanos Lorenzo que Dios es amor amaba la escritura muchas veces por el leída que de su gran augura la tenía bien conocida meditaba mucho en la muerte contemplando la calavera porque algún día ya inerte algo en Dios mi alma viera bienvenida hermana muerte en ese momento espero no me da miedo verte estar con mi padre y quiero hermano de Brindis maestro y doctor enseñanos Lorenzo que Dios es amor de tus profundos tratados que a Dios le hacen honor que bellos manuscritos por eso la iglesia te llama doctor de tu blanquísima pluma hermosas doctrinas salieron eres doctor de la iglesia y de cristianos modelo hermano de Brindis maestro y doctor enseñanos Lorenzo que Dios es amor cantaba siempre a María cantaba siempre a María con profundo regocijo porque imitando a la madre ella nos lleva a su hijo por eso amado Lorenzo honor te queremos dar y por santos como tú al padre alabar queremos imitarte en tu amor y tu alegría y en el cielo encontrarte cuando Dios nos llame un día hermano de Brindis Dios de vida en el espíritu abiertos a la luz armados de fuerte esperanza solicitos en el servicio a los hermanos creadores de paz prudentes directores de almas por nuestro señor Jesucristo tu hijo que vive que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es Dios por los siglos de los siglos amén pero queremos agradecerles a ustedes hoy la participación de este cuarto día espero pues que todos los días vamos recopilando las enseñanzas que nos va a dar en la novena San Lorenzo de Brindis un santo como me han dicho muchachos no muy conocido pero que están admirados por ejemplo Juan Carlos Zapata Hugo Armando Marín Álvarez para ellos saludo especial están admirados con la historia de este santo y es que conocer la vida de los santos es maravilloso que bueno profundizar en esta vida en esta historia de San Lorenzo de Brindis queremos agradecerles a todos ustedes ya vamos a tener el rezo del santo rosario no se vayan a desconectar porque enseguida volverá otra conexión pues especial aquí en la emisora no en la parroca San Lorenzo en la emisora ustedes saben entonces viene esta conexión y después a las 5 la santa eucaristía en vivo con el padre Luis Eduardo Yepes cantémosle a San Lorenzo con los niños de nuestra parroquia a ustedes muchas gracias nos encontramos mañana 4 en punto de la tarde si Gloria no monta el sistema temprano 4 en punto de la tarde si David llega temprano si Juan Carlos llega temprano si yo me dejo las gafas 4 en punto Dios le bendiga 4 en punto de la tarde Devoto de San Lorenzo corre todos y vení a merecer los favores del seráfico Adalí a merecer los favores del seráfico Adalí de Lorenzo de Brindis venimos la virtud y favor a implorar pues queremos salir por la iglesia con Lorenzo valiente luchar pues queremos salir por la iglesia con Lorenzo valiente luchar con Lorenzo o valiente valiente dad v v v que v Gracias.